Muy buenos días a todos. Hoy es sábado, día 29 de enero. Prácticamente estamos acabando este mes. Solo quedan dos días, el 30 y el 31. Un mes precioso que hemos comenzado celebrando precisamente a Santa María, Madre de Dios, la maternidad de la Virgen. Y hoy es sábado, día dedicado especialmente a la Virgen Santísima. Estamos a punto, el próximo miércoles, día 2, celebraremos la presentación del niño Jesús en el templo. La Virgen de la Candelaria, la Virgen de las Candelas. ¿Qué mejor momento para prepararnos para la fiesta? ¿Qué mejor momento para pensar también y meditar en qué puedo presentar yo al Señor? ¿Qué puedo llevar yo al Señor? ¿Cómo puedo ponerme también al lado de la Virgen que recibe la profecía de que una espada te traspasará el alma y tu hijo será signo de contradicción? En fin, el sábado siempre invito a una devoción recia, fuerte, valiente, comprometida de la Virgen Santísima. Ella siempre nos lleva al encuentro con Cristo y ella siempre nos lleva a la comunión con los hermanos. No lo olvidemos. Por tanto, que queramos mucho a la Virgen, que no dejemos de rezar, de rezar el rosario, como ella ha pedido en tantas y tantos lugares y ocasiones, de acercarnos a ella, de meditar, de mirar en su espejo la Virgen, siempre nuestra Madre. Texto del Evangelio de hoy, Marcos 4, 35 al 41. Hasta ahora, durante la semana, habíamos visto y escuchado a Jesús predicando en parábolas y hemos escuchado la parábola del sembrador, la parábola de la semilla, la parábola del grano de mostaza, etcétera. Hasta ahora todo era hablar. Ahora Jesús comienza a hacer. Y hoy le vemos que dice, en primer lugar, vamos a la otra orilla. Duquin altum. Esta expresión que tomó precisamente el Papa Juan Pablo II para dirigirse a la Iglesia después de haberla introducido en el paso del segundo milenio, del año 2000. Que vayamos a la otra orilla significa lo que el Papa Francisco también nos está pidiendo continuamente, que seamos Iglesia abierta, Iglesia que comunica, Iglesia que se da. Y eso significa que cada uno de nosotros, pues tenemos que ser también eso, personas comunicativas, abiertas, generosas, comprometidas, vamos a la otra orilla. No nos acomodemos, no nos aburguesemos en nuestros posicionamientos, sino que seamos personas inquietas, que luchan, que trabajan, que se ponen retos, que se ponen metas y que van en ese sentido progresando adelante. Luego el texto dice que se lo llevaron en barca como estaba y otras barcas le acompañaban. Siempre se ha visto en este relato el signo de la barca como el signo de la Iglesia. La Iglesia, que es la barca de Cristo, la barca del Padre, que se llama este medio de evangelización. La barca de Cristo, la barca de la Iglesia. Que a veces, pues hay tempestades y hay revuelto y hay, en fin, marejada y otras veces hay bonanza. Y a veces nos ocurre lo que le ocurrió a los apóstoles en aquel momento, ¿no? Él estaba en popa dormido sobre un cabezal, ¿no? Pero está solamente nos parece dormido. Pero él está activo siempre, siempre. Por eso el Señor, ante sus gritos, se pone en pie, increpó al viento y todo cesó. Y vino una gran calma. Cuando tenemos a Cristo con nosotros, cuando llevamos a Cristo en el alma, en el corazón, en las palabras, cuando no nos alejamos de Él, cuando estamos en comunión y en gracia con Él, hay paz, hay luz, hay esperanza, aunque hayan complicaciones, aunque haya problemas, aunque haya dificultades. Pero precisamente cuando echamos a Cristo de nuestra vida por el pecado, cuando nos alejamos de Él, cuando no contamos con Él, es cuando a veces se encrespa el viento, ¿no? De hecho, Él dice, ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Ellos se llenaron de miedo, de estupor, se decían unos a otros, pero ¿quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. Cristo es el dueño, es el rey, es el Señor, el Señor también del cosmos, de la naturaleza, ¿no? En la mitología de los pueblos del Antiguo Oriente Próximo, el mar es el ámbito del mal. Jesús inicia el paso en barca a la otra orilla del lago de Genesaret, que es territorio pagano, donde sanará al endemoniado de Gerasa, pues la salvación que trae no es sólo para los judíos, es universal. Nosotros, cuando estamos preocupados, no podemos dormir. Pero Jesús, cansado de su actividad, duerme en la barca, con lo que se sugiere que las fuerzas del mal a las que Jesús ha venido a combatir no le quitan el sueño. Despertado por sus temerosos discípulos, muestra su dominio sobre el mal. Lo que provoca la pregunta, que es constante en este evangelio, el evangelio de Marcos, ¿no? ¿Quién es este? ¿Quién es este hombre? Hasta que el centurión, al pie de la cruz, proclame, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Esa es la pregunta que el evangelista nos invita a responder existencialmente cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? Verdaderamente, desde el corazón, ¿eh? ¿Quién es Jesús hoy para ti? Que el Señor no nos tenga que recriminar nuestra falta de fe. Si Él está con nosotros, nada hay que temer. ¿Quién dijo miedo, eh? ¿Por qué hemos de temer? Siempre hemos que contar de contar con Él y siempre hemos de tener esperanza. No tengáis miedo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Pedro Nolasco. Fue un religioso occitano fundador de la Orden de la Merced para la redención de cautivos. Aunque se especuló sobre su natalicio en Barcelona en 1180, según los historiadores, nació en Aquitania, región francesa, aunque hemos de decir que su familia se trasladó allí, a Barcelona, nada más nacer Él. En 1203, Pedro Nolasco, como seglar, iniciaba en Valencia la redención de cautivos de manos de los musulmanes. Con su patrimonio propio organizaba expediciones para negociar redenciones. Su condición de comerciante le facilitaba esa labor. Después fundó grupos para recaudar la limosna para los cautivos. En la noche del 1 al 2 de agosto de 1218, se le apareció la Virgen pidiéndole que fundara una orden que se dedicara a la redención de los cautivos. El Papa Gregorio IX la aprobó en 1235 y le dio la Regla de San Agustín. Estaba compuesta por religiosos y caballeros que recibieron la institución canónica del Obispo de Barcelona y la investidura militar de Jaime I. Sus miembros se obligaban, por un cuarto voto, a entregarse como rehenes para liberar a los cautivos si no tenían el dinero necesario para su rescate. Los mercedarios pronunciaban cuatro votos. Pobreza, castidad, obediencia y cuarto, estar dispuestos a entregarse como rehenes si ese fuera el único medio de cumplir con su promesa. Muchos eran por entonces los cristianos capturados y vendidos como esclavos a los musulmanes de África, lo que siguió ocurriendo hasta que desapareció la piratería. Los mercedarios cumplieron con la promesa hecha y en su historia constan perfectamente documentados 344 redenciones y más de 80.000 redimidos. En 1248, cuando Fernando III de Castilla toma la ciudad de Sevilla, Pedro Nolasco lo acompaña y poco después funda el convento de la Merced, calzada de la Asunción. Pedro Nolasco fue canonizado y su fiesta se celebraba antiguamente el 6 de mayo. Se le representa vistiendo el hábito blanco de los mercedarios con unas cadenas rotas que simbolizan la liberación de los cautivos. Un estandarte con las armas de la corona de Aragón, una cruz y un ramo de olivo. Sin embargo, actualmente, pues su fiesta se celebra este día, el 29 de enero. Damos gracias a Dios por su vida y su testimonio. Quería aprovechar el momento también para pediros nuevamente una colaboración. Hace unos días me rogaba un seminarista venido de Perú, de una familia muy humilde, que necesitaba ayuda para pagar las cuotas del seminario. Yo pensaba que podríamos, entre todos, pues a lo mejor ayudarle con una beca. Lo ideal sería que surgiera una persona que lo becara hasta el final, ¿no? Él está en tercero. O sea, que le quedan apenas dos años más o tres, ¿no? En el último caso. Si se desarrolla todo con normalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues se necesita ¿cuánto? Pues me parece que son unos 600 euros la matrícula anual. Y después, cada trimestre, pues son 300, ¿no? Bueno, pues no sé si hay posibilidad de que le podamos ayudar, ¿no? Él me lo pedía y yo dije, bueno, pues yo lo voy a tratar y a rezar por aquí también. Y a ver si podemos, entre todos, sacarle adelante. Que nadie quede atrás por falta de ayuda económica, ¿no? Sobre todo en la vocación sacerdotal. Necesitamos tanto los sacerdotes, ¿eh? Los necesitamos. Así que, pues vamos a ayudar a este pobre hombre, ¿eh? Bueno, pues os doy un abrazo muy fuerte. Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.